¡Hola! En este video te enseñamos a hacer a los dragones de la película ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? Para hacer el cuerpo de chimuelo utilizamos 148 gramos de pasta de goma de color negro, le agregamos un poco de goma tragacanto o CMC, amasamos bien y formamos una bola. Luego alargamos la pieza formando una punta en un extremo para formar la cola. También alargamos el otro extremo para formar el cuello. Aplanamos la parte superior del cuello para que pueda encajar la cabeza. Debemos colocar la pieza sobre una base de tecnoport. Para que mantenga esta posición debemos atravesarle una brocheta humedecida con un pegamento que está hecho a base de agua y una pizca de goma tragacanto. Lo dejamos secar por 2 horas. Para la cabeza utilizamos 27 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. La goma tragacanto ayuda a que las piezas de una figura sequen más rápido. Utilizamos manteca vegetal para evitar que la masa se pegue a las manos. Alargamos ligeramente la pieza dándole forma de un huevo. Luego aplanamos ligeramente la parte superior e inferior. Con una herramienta redonda marcamos el área de cada ojo. Luego marcamos la boca con una herramienta de corte. Con la misma herramienta abrimos un poco la boca. Marcamos la nariz utilizando la punta de una herramienta. Así debe quedar al final. Ahora lo dejamos secar por una hora. Hacemos un pegamento más fuerte utilizando pasta de goma con unas gotas de agua mezclados con una cuchara. Marcamos el área donde será colocada la cabeza y hacemos un orificio con otra brocheta para que pueda entrar más fácil. Ponemos pegamento en el cuello y colocamos la cabeza en este lugar. Para cada pata delantera utilizamos 10 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tracacanto y formamos una bola. Alargamos la pieza y aplanamos la parte inferior para que pueda apoyarse en el suelo. La parte superior también la aplanamos para que pueda encajar con el cuerpo. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos la otra pata delantera. Para cada pata trasera también necesitamos 10 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tracacanto y hacemos una bola. Alargamos la pieza pero esta vez la doblamos de la siguiente manera. Aplanamos la parte inferior para que pueda apoyarse en el suelo. Para unir las patas al cuerpo utilizamos partes de un mondadiente humedecidos con pegamento. Ponemos pegamento en cada una de las patas y las colocamos en sus respectivos lugares. ¡Gracias! 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 Para el extremo de la cola tomamos un poco de pasta de goma de color negro. Le agregamos un poco de goma tracacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Lo aplanamos y estiramos con un rodillo. Con una boquilla cortamos de la siguiente manera. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos otra pieza igual pero en sentido opuesto. Ambas piezas las dejamos secar por una hora. Ponemos pegamento en cada una de estas piezas y las colocamos en el extremo de la cola. Con una herramienta de corte marcamos estas piezas de la siguiente manera. Para las escamas tomamos una pequeña bolita de pasta de goma de color negro. Le damos forma de cono y la aplanamos ligeramente. Hacemos varias piezas iguales pero una más pequeña que la otra. Las piezas más grandes las colocamos cerca de la cabeza. Y así continuamos pegando hasta el extremo de la cola. Para hacer las garras elaboramos pequeñas figuras en forma de cono. Ponemos pegamento y colocamos 4 uñas en cada pata. Para cada una de las alas utilizamos 30 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. La alargamos formando una punta en un extremo y la aplanamos. Luego terminamos de estirar con un rodillo. Con un cortapisa cortamos de la siguiente forma. Luego cortamos de la siguiente manera con un cortador de círculos. Con una herramienta curva hacemos algunas marcas. El extremo del ala debe ser delgado, pero la parte que va pegada al cuerpo debe ser más gruesa. Hacemos la otra ala y las dejamos secar en esta posición por media hora. Colocamos un trozo de papel para evitar que se peguen. Retiramos el papel y ubicamos el lugar de cada ala. Hacemos un orificio con una brocheta para que pueda entrar más fácil. Para pegar las alas al cuerpo utilizamos partes de una brocheta con pegamento. De este modo pegamos cada ala en su respectivo lugar. Para cada oreja utilizamos una bola de pasta de goma de 12 milímetros de diámetro. Para eso utilizamos una regla de círculos milimétricos. Agregamos un poco de goma tragacanto y hacemos una bola. Alargamos la pieza formando una punta en un extremo y la aplanamos. Probamos si encaja bien. Con una herramienta de corte hacemos algunas marcas. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos otra pieza igual. Para los otros detalles que tiene en la cabeza hacemos pequeñas figuras de la siguiente manera. Estas piezas las dejamos secar por una hora. Ponemos pegamento y colocamos las piezas en sus respectivos lugares. ¡Siguiendo el mismo procedimiento! Para los ojos utilizamos dos pequeñas bolitas de pasta de goma de color amarillo-limón. Las aplanamos y le damos la siguiente forma. Ponemos pegamento y colocamos los ojos. Ponemos pegamento en los ojos y para la parte negra estiramos dos pequeñas bolitas de pasta de goma de color negro. Ponemos un poco de pegamento en la boca, luego tomamos un poco de pasta de goma de color rojo y lo aplanamos de la siguiente manera. Finalmente colocamos la pieza en este lugar. Con eso terminamos a chimuelo. Ahora te enseñamos a hacer a la dragona blanca. Para hacer el cuerpo utilizamos 140 gramos de pasta de goma blanca. Le agregamos un poco de goma tragacanto y hacemos una bola. De igual manera alargamos la pieza formando la cola y del otro extremo formamos el cuello. Para que mantenga esta posición le insertamos una brocheta humedecida con pegamento y la dejamos secar por un par de horas. Para la cabeza utilizamos 27 gramos de pasta de goma. Luego de formar una bola modelamos de la siguiente manera. Con una herramienta redonda marcamos el área de los ojos. Agrandamos el área con ayuda de los dedos. Luego marcamos la boca con una herramienta de corte. Marcamos la nariz y hacemos unos retoques. Así debe quedar al final. Ponemos pegamento en la parte superior del cuello y colocamos la cabeza en este lugar. Para cada pata trasera utilizamos 9 gramos de pasta de goma. Alargamos la pieza y la doblamos de la siguiente manera. Aplanamos la parte inferior para que se apoye en el suelo. Hacemos otra pieza igual. Para cada pata delantera también utilizamos 9 gramos de pasta de goma. Alargamos la pieza y aplanamos la parte inferior para que se apoye en el suelo. Hacemos otra pieza igual. Para colocar las patas en el cuerpo utilizamos partes de un mondadientes y pegamento. Tomamos una pequeña bola de pasta de goma y la alargamos formando una tira larga y delgada. Hacia el extremo de la cola debe ser más delgada. Ponemos pegamento en la parte superior de la cola y del cuerpo y colocamos la tira en este lugar. Con una tijera cortamos la masa que sobra. Haciendo pequeños pellizcos adelgazamos la parte superior de la tira. Para el extremo de la cola alargamos y aplanamos dos bolas de pasta de goma de 12 milímetros de diámetro. Luego las dejamos secar por 30 minutos. Ponemos pegamento y colocamos las piezas en este lugar. Con una herramienta de corte hacemos unas marcas en la cola. Ponemos pegamento y colocamos las garras en cada pata. Para cada ala estiramos 30 gramos de pasta de goma. Luego cortamos de la siguiente manera con un cortapisa. Con una herramienta curva marcamos el interior del ala. Hacemos otra pieza igual pero en sentido opuesto y las dejamos secar por 30 minutos. Para pegar las alas al cuerpo utilizamos partes de un mondadiente y pegamento. Hacemos un orificio en cada una para que entren más fácil. Luego de haberlas colocado las doblamos de la siguiente manera. Para cada oreja alargamos una pequeña bola de pasta de goma de 11 milímetros de diámetro. Ponemos pegamento y las colocamos. Hacemos lo mismo con los otros detalles. Para los ojos aplanamos dos pequeñas bolitas de pasta de goma de color celeste y los pegamos. Finalmente ponemos pegamento en los ojos y colocamos la parte negra con pasta de goma. Con eso terminamos a la dragona. Bueno eso sería todo y espero que el tutorial te sea de ayuda. Si te gustó el video suscríbete y activa la campana para recibir las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!